hola qué tal seguimos aquí en la ciudad de nueva york en el centro de manhattan y aquí estoy con jan y jan y disfrutando de manhattan y ver el espíritu de navidad aquí en nueva york vale la pena viajar y conocer el esfuerzo vale el esfuerzo de intentarlo y estar en contacto con esta ciudad con estos monumentos es impresionante todo lo que uno ve aquí y el ambiente increíble pero usted también tiene que venir ponerlo en la agenda y darse esa oportunidad y hacer el esfuerzo necesario para venir aquí a disfrutar la navidad en nueva york claro que si usted igual que yo también tiene derecho a disfrutar venir aquí a sentarse y ver sentarse y comer algo rápido es cuestión de tomar una decisión una decisión que usted la puede tomar ahora para que en el 2019 usted venga a estar en contacto con nueva york sin fraude si se puede viajar con la mejor actitud positivo y con dios aquí está también aquí este es impresionante aquí están se venden los cobos aquí están para el frío y todo eso lo pone en agenda lo pone entre sus metas se hace realidad todo es posible cuestión de tomar la decisión y hacerlo y hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos ahora que comience el año 2019 póngale la agenda póngalo en sus metas y de verdad que se va a hacer realidad